Música Entonces nosotros, bueno, un grupo de gente hemos querido dar un paso e intentar organizar pues una liga entre amigos un poco, ¿no? Eh, recuperando un poco los conceptos del deporte como una cuestión de salud, una cuestión de integración, de conocernos y fundamentalmente para pasarlo bien. Música 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 Música